Las labores de prevención ante la expansión del COVID-19 continúan desarrollándose en el distrito de Santiago de Cao. Las calles de la localidad de Cartabio fueron fumigadas. El trabajo inició priorizando sectores con una alta tasa de vulnerabilidad, por lo que se inició rociando el líquido desinfectante en las calles de Leóncio Prado y el sector Ingenio. Estamos realizando de parte de la municipalidad de Santiago de Cao una fumigación en los sectores como son Leóncio Prado y el sector Ingenio. Vamos a continuar también el día de mañana en algunos otros sectores aquí en Cartabio, luego vamos a ir a Chiquitó y Santiago de Cao. La idea es que esta fumigación se haga en todo el distrito, en todos los sectores. Lo que se hace exactamente es utilizar un producto antibacteriano para prevenir algunos tipos de infecciones o enfermedades que se puedan producir por gérmenes. Uno de los componentes que tiene líquido es el dióxido de cloro. Un potente antibacteriano que ayuda a eliminar todas aquellas moléculas que a la larga pueden afectar la salud de los ciudadanos. Este líquido especialmente es para antibacterias, toda clase de bacterias es un elemento que está compuesto por dióxido de cloro. No es un químico que va a eliminar virus, pero sí bacterias y nos ayuda a prevenir cualquier tipo de infecciones que podamos tener de repente en casa. Así que, bueno, felicitar a la área de protección ambiental, acá con el ingeniero Tomás Aguilar que ha gestionado el Juntamiento de la Municipalidad y la Comisión de Salud para que se pueda afectar aquí en Cartabio. Semanas antes de que aparezca el coronavirus en nuestro país, se habían desarrollado fumigaciones ante la propagación de garrapatas y focos infecciosos en nuestro distrito. Bueno, por el momento se está viendo el tema por esto de emergencia. Se ha hecho anteriormente fumigaciones en los sectores, a veces contra algunos tipos de insectos o en este caso garrapatas que hubo hace unos meses. Pero efectivamente esto es para, en cuanto a lo que es prevención de este tipo de pandemias, que si bien es cierto no ayuda a combatir el virus, pero se minimizar las posibles infecciones que podamos tener. Es importante resaltar que en las próximas horas se coordinará con los directores de los planteles educativos en el distrito de Santiago de Cao, para que también sean considerados en esta labor preventiva. Sí, también se va a dar. Se va a hacer también, si bien es cierto, aún no estamos todavía en una fecha escolar, aún no se ha programado cuando empieza la clase, pero también se va a coordinar con las escuelas y colegios para que también se pueda efectuar la fumigación en los sectores. Prevenir el coronavirus es tarea de todos, es por ello que se pide mucha responsabilidad y sobre todo acatar las medidas del gobierno para que la vida de todos pueda volver a la normalidad. ¡Gracias!